...mancha automáticamente. Corremos acá, cortito. Y miren acá. Ven ahí que hay tronco, hay árboles cortaditos. Ojo porque se caen ahí, se caen encima. Ahí se se revienta. Ojo. ¿Está? Le va a quedar y maile la mancha. Hasta donde... acá. Porque yo lo vea. Con los dos pies. No, mañana. Bien. ¿Qué va? Entonces... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quiero volver la moto. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, vos. Dale, vos. ¿Qué está? Bien entrenado, eh. Bien, a ver, buenísimo. Venga, está bien. Venga, está bien. Venga, está bien. Venga, está bien. No, no, no está para... No va a estar. No va a estar. 10 segundos. ¿Qué estamos? 1, 2, 3, cuente conmigo. 4, 5, 5, 5, 6, no se escucha. 8, 6, 7. Santiago, cuente. A ver, acérquense acá un poquito. Santiago. Santiago. Igual se va a dar cuenta que... No tienen que estar haciendo comentarios despreciativos. No sé quién dijo. Ah, no manchó a nadie. A los compañeros hay que apoyarlos y gustarlos. Igualmente si son más chiquitos. Bueno. Pero igual... El comentario fue como que manchó a poco. Y eso está más. Los compañeros tienen que actuar. Ah, y si hay alguien más chico, evidentemente que va a manchar a poco porque son más grandes. No sé quién es un poquito de comentario y no me interesa. Los comento para todos. Ah. Desde el cuento de los compañeros tenemos que apoyarnos e impulsarnos. No estar dándole para acá. Esto no está... No mejor algo. Cuenta Santiago. Centro un pariente que se construyó en pie. No. Once, once, once. No manchó ¿eh? ¡Manchhó, no? Ya vamos, ya vamos! Fuera. Todo más chico- Elquiázquico. Ruiz de Tuca de la Coric Sukunal. 10 segundos para Maxi, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tienen que ayudarme a contar, pero si no yo me quedo sin vos Contamos entre todos Bueno, Agustín 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Manchao! ¿Se siente Ismael acá? ¿Qué pasó Maxi? ¡Elegí a uno y manchálo! Hay que saber correr Si corré es que tiene manchado a todas las pasadas ¿Ves?